¡Suscríbete! Porque en esto ya lo he destrojado Es mi esposa, pero no ve porno claro Porque sigue teniendo los plugins desactivados Los plugins desactivados Estoy rapeando loco, verás que te lo explico ¿Qué lo dice? Es un tarado este rapero Para mí, que no es verdadero El minuto entero te pasaste hablando de mi pelo Y después viene arrodillado ¡Eseñame a ser pachero! ¡Eseñame a ser pachero! ¿Qué me dice que te acepto? Lo voy a matar Y no es en honor a eco Guachimbo si te quedas seco ¿Qué pasa putita? Me vete pachero que ahora te teñiste el fleco Escucha esta chiquilla Loco la barriga te llega hasta las rodillas Me falta muy poquito pa' tocar la zapatilla Parece Homer Simpson Es tu infierno de rosquillas No te lo pillas Hoy no te manda tu infierno de rosquillas Eres Peter Rippin Los huevos en la barbilla O clara la de Heidi corriendo sin su silla ¿Sabes qué le pilla? Si siempre la escribía Una mano arriba Que el porter humilla Entra en esta chiquilla O al final va a acompañarme al infierno de rosquillas ¡No! ¡Infierno de rosquillas! Acompañados Cuando pillo sé muy bien como va Para dejar a los rappers como Mackie Mackie Yo no paro nunca, ya no freno Soy un puto toterreno Cojo el micro y le doy fuego ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Noto que tienes miedo Dile al compadre que te enseño un truco nuevo Dile al compadre que te enseño un truco nuevo Dile al compadre que te enseño un truco nuevo La instrumental No se dan cuenta Que este rapper no es bueno Y hoy Argentina le enseña un truco nuevo ¡No me lo suelto! Te follas a menores, vaya ego Dile a Michael Jackson que te enseño un truco nuevo ¡No me lo suelto! Llévame a tu equipo, por favor Pilló la tabla y cago un truco Que ni con el hijo ¡No, loco que le puedo! ¡Mano arriba para el cielo! ¡Hasta luego, rapero! ¡Dile al skater que te enseño un truco nuevo! ¡No, no soy extraordinario! ¡No se le cae a mí me jodan! ¡Falso campeón! ¡Llegó su hora! ¡Soy la riba devoledora! ¡Esto es lo que pasa cuando abres la caja de Pandora! ¡Bien! ¡Y parte de después! ¡Aunque yo ya te he soldado! ¿Sabes por qué me he puesto solo pavo? ¡Porque la caja de Pandora se puede abrir con solo una mano! Después de esto, vengo a reventarte Su cabeza la voy a poner en el borde Voy a agarrar la puerta y cerrar la caja de Pandora de golpe ¡Bien! ¡Tengo lo flow! ¡Mira, se evapora! ¡Hoy se va a abrir la puta caja de Pandora! ¡No! ¡Se va a abrir tu libreta durante media hora! ¡Me cago en todo! ¡Hasta son contratos! ¡Tengo el tiro y me chupa la pija! ¡Su inmigración! ¡Yo hablo con diablo, con la ouija! ¡Estoy poseído en sí! ¡Hasta son contratos! ¡No miento! ¡Te relajo mi aliento! ¡Es de Satanás! ¡Has conocido al diablo! ¡Si hablo es porque todos los temas por detrás! ¡Hace Sponchline pero estilo muy básico! ¡Yo cuando llego le pego y sueno plástico! ¡Es el demonio! ¡Eres satánico! ¡Firmado para Papo! ¡Mi mayor fanático! ¡Hey! ¡Ya viene con flow! ¡Hasta son contratos! ¡Que pimpado te fisiquen! Tienes el Jackie Williams en medio del tabique ¡Oh! 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 ¿Sabes qué le cuesta la tía? Se hace el catánico en el día Los cuernos que tiene Se los he metido en su premantera ¡Oh! 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 Yo voy a matarte con el arte y con potencia Hasta el demonio Que no estudie la ciencia Tiene el mismo cuerpo que va por su adolescencia ¡Oh! ¿A qué qué? ¿A qué qué hablas? Si no podés y sabes que estás para atrás Este rap se combina ¡Ay qué lindo Sudamétrica en el culo con tanta brillantina! Se lo presentó por todo el podcast de mi canal En tu vida hace tiempo y en tu voz ya les pida No le traen tu culo a mi ser salida No le traen tu culo a mi ser salida No le traen tu culo a mi ser salida No le traen tu culo a mi ser salida Al hablar, escribirme y hablar de Animal Planet Yo soy el Animal Planet Porque yo soy una serie Le presento al Replica Gatitas en Intemperie No eres un bobo, así lo controlo Soy la fusión de Hot Wheels, Rayo McQueen y Meteoro Así es como tengo el foro ¿Querés que hacerlo conmigo? Yo jodo Bueno, tu voz es de mierda, las hacen todos Yo ya nunca lo hago mal Una mano arriba Mallorca por el puto rap real ¡Vamonos! Con el rap hermano en esta área El único tajo que vio fue en la cesárea Que tengo fluidez Y cada vez que rimo yo te mato de estrés Así que ¿qué querés? No puedes rapear ¿Quieres con mi flow? Yo lo dejo respirar ¡Eh hijo de puta! Yo te meto Que esta rima fresca Directo para tu paladar ¡Eh! Tranquilamente Viene el flow que se avecina ¿Saben que tengo el flow? Tranquilo Yo te bajo Desde la rima Te meto una plancha Y tu vida se termina Querían la avalancha Yo se la hago con la rima Y si ahora golpeo Les pego De nuevo me elevo Yo no soy un reo Solo me muevo Estoy en el aire sin juego Hoy termina el quinto Pero no es una muerte La avalancha de la rima Te va a durar para siempre Igual a perrito Dago lo que quiero El rapero no me puedo afuera El lujo elimina Ya sabes que el beta Te pone lo flow que al rapero Cállate en la boca Y no te cuentes tonterías Hacer un doble tempo Delante de mí Es rebatirme una teoría ¡Cuidado! Es un agujero negro Pero siempre vengo aquí Ya tan selecto Es el agujero negro Porque le rebato la teoría Yo soy el universo Hago claro disparo No pueden contra mí Hoy día gana ese HI Para que te viene Y te dispare Póngale una base De doble tempo Para que el niñito gane Para que el niñito gane Yo tengo el talento Normal que dispare Sabe que siempre Por aquí ya le refiero Mejor que no vaya De internacionales Me ponen doble tempo Chavales No saben cómo hacer Que el puto niñito gane Ok Digo a ver a... Yo tengo este estilo Y ya les puedo matar Cada vez que yo le ataco Le sueno tan letal Que soy bici con un saco A la hora de golpear Ponme raps Puedo darte mucho más Yo solo escucho rap Yo sigues en muchos tracks Y cuando te lo saco loco Yo me pongo en modo Tanto que soy yo Toretto Cuando meto a todo gas Yo soy el mejor del flow Y te lo pone maniga La liga del flow Si te lo pone No llegas arriba Donde estamos los mejores Dando show Y vos me querés ganar Pero en el rap Sabe que suena incompleto El quinto calón Te da nitro Y acá yo ya soy Toretto Dándote Por eso Sabes esto es un pleuro Yo tengo soles Tú tienes euros Mira Esto para instrumental Imbécil Dime que moneda Vale más Es la tuya Vale, dale, dale Guacho que le mando Yo lo estoy matando A mago como Diego Armando Que te creas el jefe Eso a mí no me para Me enseñaron que a los jefes Se le escupen la cara Así que hay gata No se compara Gato no se compara Te tiro mis rimas Que son una mezcla rara Me dice Wos Yo soy el boss Y ya demostré Que a los bosses Se le escupen la cara Está listo Está listo Está listo Hijo de puta No entiende nada De respeto Está listo ¿Qué hace aquí este tipo? Aquí debería de estar el deto De todos los MCs Este no está completo Este MC no sabe del gecko Mira Stigma No sabe nada de respeto Ah no sabe nada de respeto Insultó a Chris Cross Ahora se cree más grande el weón Se cree mejor Se cree mejor Que los raperos de los noventa Asesino el ego Te está matando Y no te das cuenta Yo el ego No me está matando Ego el flow El clip hop se incrementa Saben que mi rap no está a la venta ¿Te gustó la rima De rapper de los noventa? DREF Asesino te está matando Y te diste cuenta Te diste cuenta No dijo nada No dijo nada Este es un trolo Este es un bobo No hizo nada Yo lo acomodo El odio en la cara Con todo el codo Este tonto Es un bobo Hablá de mi hermano Tomá ganale Su silencio Lo hizo todo Pero yo creo Que no hay modo Por eso que esto Yo lo jodo ¿Quién se sabe Los temas de este bobo? Su silencio Lo hizo todo Nooo Nooo